Irving Penn, uno de los fotógrafos más influyentes y prolíficos del siglo 20, es conocido sobre todo por su fotografía de moda, retratos y bodegones. Con una carrera de más de 50 años, trabajó especialmente para Vogue y fotografió a muchas de las figuras más creativas de su época, incluyendo a Marcel Duchamp, Pablo Picasso y Georgia O'Keeffe, a menudo en poses y lugares inesperados como fondos austeros y cerrados. También realizó algunos bodegones modernistas y cuidadosamente compuestos de cosas como comida, botellas, metal y objetos encontrados y escribió ensayos de viajes fotográficos, todo con gran atención al detalle. En su búsqueda de los efectos limpios y nítidos, experimentó con muchas técnicas de impresión. ¡Gracias!